¡Los franceses se han ido! 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 Nos han obligado a alojar a oficiales militares en nuestras propias casas. Nos han privado de poder mantenernos, de movernos libremente. Pero ya se han retirado. ¡Volvemos a ser un pueblo libre! Hoy, 25 de fondo de 1.813, ¡es el pueblo del pueblo del pueblo! ¡Sí! ¡Las compas revolucionarias se han retirado! ¡Volvemos a ser un pueblo libre! ¡Sí! ¡La Cidadanes pudelso! ¡Alegranos! ¡Los miembros del fútbol del fútbol! ¡Que app girls library! ¡La Cidadanes! ¡Los miembros! 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 ¡No! ¡Jas respiro! ¡Los miembros! ¡Los han grabado con altísimos impuestos! ¡Los han grabado con altísimos impuestos! ¡Los han grabado con altísimos impuestos!